Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby, vamos pa'l cuarto quarter Si tú quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare, ey Cuido con ese mahón que se va a romper, ey Ese booty lo va a romper, ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over, ey Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar, ey Hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, vi que estuva Mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, si no cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ay Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tu eres la Yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue al lado, vámonos pa' la Danger Zone Que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como Iverson Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te bajo el don Si lo estás pensando vete con Niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el lucho y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con ton, si lo he visto sin, que mueve el montón Que hace mal que el jean, dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un algaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un algaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonkan Ya caché ese pokémon, tu pelo es el hakimon Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina pon, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tú eres la yoki Yoki Ay Música 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 Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Beso de bochota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jeepeta, la tengo pulete contra mi shari Dejamo' el miedo en la gaveta, cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola' baby Quieren party, un comentari', fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Beso de bochota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme el like, que en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cara De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Pa' lo Han I'll be on your jumps I'll be on your jumps Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza, ey Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, ey, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco voy a mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado, a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, a los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, va, 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 va Bad Bunny, baby, va, va, va Que yo voy a hacer que su chitaí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chitaí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca El guayna bichis Y malalí Y malalí Y malalí Y malalí Cucita que fue Ey, 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 ey Paso la noche extrañándote Y yo no he vuelto a volverte a ver Aquí sigo deseándote Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Para verte claro me quedé con las ganas Escucha del wiki, wiki, wiki de la cama De verte sin ropa' la mañana Vuelve mi chama, que el rey ya necesita a su doma Te llevaste mi corazón en tu pantalón Y yo queriendo echarte la bendición Contigo aprendí la elección Para la próxima te amarré en la habitación Te llevaste mi corazón en tu pantalón Y yo queriendo echarte la bendición Luego perdimos conexión Pero te quedaste en mi imaginación Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Yo no sé ni qué más puedo hacer Pa' que yo te veo que te pueda convencer Tú dices que no soy el mismo tipo de ayer Después de la fama, del dinero y de todo el placer Y es que yo no me lo he vuelto a encontrar Ni siquiera quiere acercarse conmigo a hablar Qué manera más cruda la tuya de olvidar Contéstame el celular Que esta noche quiero invitarte a bailar un paso Tírate y agárame el brazo Báilame con ese cuerpazo Enseñame lo que tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo, pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Kalef Calloway, es Guayna Vichy Easy made the beat Es Guayna Vichy, con mis chichis Es Guayna Vichy Tu sabes que mi corazoncito es tuyo, chavo No me haga tortura, China Vira pa' atrás que me dejaste esperando Es Guayna Como ustedes saben, las votaciones de este año serán diferentes El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores Será coronado rey y reina del baile Ustedes todavía tienen la oportunidad De acumular esos seguidores A bailar todo el mundo ¡Dari X! Ronda Oh Oh Y K-2 Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Dejando nos olvidamos Del mar de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos De mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengas es de los dos Man arriba hacia el pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no va Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, bailando nos desquitamos Lo que, lo que, lo que se fue Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien nos vengan No, y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Lo que, 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 lo que Bailándonos, te explicamos lo que es Tengo el amor que nos ha causado Bebiéndonos, te explicamos lo que es Tengo el amor que nos ha causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta No, por eso Chiqueme y te sigo This Jedi, mami que hay Gaby Music Chiqueme y te sigo Chiqueme y te sigo Chiqueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Tema que sígueme y te sigo Que hasta aquí te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Te atreves también, pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Cómo sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo lo sé interpretar Si todo va bien No hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas Que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes Que te quieres quedar No empezó, pero ya sabes Cómo va a terminar Te siento Que quieres acabar encima de mí Y ni yo paro el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero Y aunque me mates, solo sugiero No hay más que hablar Dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar Otra vez No hay más que hablar Dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar Otra vez Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me matas y te demoras Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras J-Bobby, me, Sky rompiendo, Tiny Reggae, reggaeton, yeah, yeah, como Reggae, reggaeton, yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Let's go, let's go